¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Espero que tenga una feliz tarde y ya no está el sol ¡Ay Dios! ¡Ah no! ¡Claro que sí! Acá ven con naditos por el sol a vecinos y por eso estamos hasta por acá ¿No le afecta el sol? No, no, no le afecta el sol No le siento nada Ya está acostumbrado ¿Cómo ha estado don Alfredo? Un poquito de de accidentes chiquititos ¿Accidentes? Ayer por cortar esta esta regla me brinco la la pulidora y me cortó esta ¡Hijuelo! Vamos a ver ahí Puc chiquito don Alfredo pero el disco le brinco Sí, no, y que lo que me libró fue la camisa porque no le afectó la camisa tiene un monograma el monograma es duro y eso fue lo que me... y se trabó si hubiera estado no hubiera habido nada cada balma era cortado el flecho Es bien peligroso trabajar con todo ese tipo de herramienta Pues en esto en nuestro trabajo sí, todo es peligroso ¿verdad? Inclusive cuando se está haciendo esto o algo así arriba a uno a veces se le va el... el... el rollo a uno pues ahí se cae ¿verdad? No, esto es peligroso no, 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 no no, no, no así como dije que es poco la camisa tiene unos varios niveles ahí sí cuesta más que todo el riesgo que uno tiene ¿verdad? pero ya de serios no ha pasado nada más ¿verdad? Bueno, el día de hoy lo venimos a visitar y pues... eh... eh... disculpándonos ¿verdad? porque aquel día no podemos ir a... a lo que fue el cumpleaños de su... nieta nos... nos... eh... si íbamos ahí, estábamos de camino pero nos surgió otra emergencia ahí y... bueno, en los videos lo van a ver porque fue la emergencia entonces... eh... se nos complicó bastante tú sabes que las emergencias salen y uno dispone pero bueno, ahí Dios sabrá nos regaron el carro entonces... eh... no, Dios no, es que... pues ahí Romario está de qué patrón oye, mi hijo es el que le había... le propuesto el carro bueno, haya pasado lo que haya pasado ¿verdad? ahí sí que... sólo Dios sabe ¿verdad? porque la verdad es que uno pone y Dios dispone ¿verdad? ahí sí que uno no... tampoco uno no sabe que... sí, tuve mala suerte ¿verdad? porque... la mayor parte de los invitados que yo hice no... no llegaron ¿verdad? y... pero... ya estuvo alegre ¿verdad? no... disculpen lo que pasa que fue una parte fue el carro otra parte otra emergencia y... bueno... ya estábamos listos todos también ¿verdad? sí, sí... sí, sí... otra vez ya me llamó ¿verdad? y también... ya Roma ya me había llamado ya me había llamado y me dijo que disculpara ¿verdad? de que... ya estaban listos todos me dijo... pero... ya pasó... cosas inconvenientes ¿verdad? que la... se la llevó la policía se llevó la policía a su moto ¿y eso? yo pensé que se la había... se la había cocinado algo así no... es que son cuates de Santa ah... son cuates... son cuates de Santa y... tengo que tenerlo así pues ¿verdad? porque... a mí me interesa ¿verdad? porque por cualquier cosa ¿verdad? yo... tengo mi... sus contactos sí... siempre es bueno tener amistades en este mundo no importa de cuál sea la amistad no sé... en mi carácter pueden ver ¿verdad? de que hoy soy cuentero porque sí... tengo mis datos ¿verdad? de que no tampoco ¿verdad? no es solo juguete ¿verdad? ni... pero sí ¿verdad? mi forma de ser es así pero con cualquiera yo... sea hombre sea mujer lo que sea yo platico y todo eso ¿verdad? pero... mi... mi forma de ser pues ¿verdad? mi... cara dicen... ay eso lo bravo ¿verdad? pero no... no es así ¿verdad? pero... no pues... igual de lo que pasó pues no tengan pena ¿verdad? que todo bendito sea Dios pues no pasó nada más que les haya pasado a ustedes va peor hubiera sido mi camino ¿verdad? que por complacerme pues ¿verdad? se hubieran ido... a hacer plata o algo parecido ¿verdad? que los vamos a entregar de una vez hoy y... porque como mañana creo que es domingo usted va mañana y pues ya le... porque para mí me aliviar hoy... pero... pero... tengo que esperar de la bodilla de ahí... de... de... Wilde... ay 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 tal vez solo dejarlo eso si te lo veis... imagina tempranito me ven otra vez... porque tengo que estar aquí... como tengo que decir... pero ahorita ya estoy con eso que... tengo que ver aquí... tengo que ir a ver allá a la otra hora... ay mio... ¿verdad? pero es que cuando usted pueda... asignarse a su favor de entregarlo... bueno... si yo primeramente... vamos a ver como está... por el agua también... para que ustedes anden que ya... 9 en la tarde... si hombre... como yo no me voy a vuelta de rueda... ¿verdad? es que... ¿verdad? pero... siempre gracias... les agradezco bastante... que sea ya tarde pero... ahí sí que... seguro... si... y... ese es... digamos que... se siente agradable... ¿verdad? se sabe pues... de que la persona tuvo... un interés pues... más bonito... pero... siempre hay atrasos... ¿verdad? las intenciones... más vale la intención... ¿verdad? y no que le ofrezcan a uno... y dice... y nunca se ve... ¿verdad? así es... ustedes no aprecieron pero... se está viendo que si realmente... querían ir... y no... no pudieron... porque ese es... ese es el... la... como se... como les puedo decir... de que... está uno seguro que si van a ir... si... si... ya se habían comprado los regalos... y todo... si... ya lo sabía... es que ya estaba... ya listo... y todos... todos contentos... ahí ya bien cambiadita... ajá... bueno... quien va a hacer la primera... que va a entregar... ahí que entrega el aire... que entrega el aire... va a editar el aire... va a editar el aire... me da un fuerte a mí... a las niñas... que es de mi parte... que Dios me la bendiga mucho... y también... gracias a usted... por tomando 50... si... que Dios me la bendiga... va a editar... va a editar... va a editar... que era amable... va a editar... porque la verdad... es que... si... así es... y de todos modos... como yo tengo... para ver los videos... ahí ya van a ver... si se entregaron... el regalo es de Roma... de parte de Roma... de parte de Roma... de parte de Roma... porque él también... ya tenía listos... sus regalos... para él... así es... los de quien... si... bueno... fue demasiado... ahí le dan un abrazo... a la nena... gracias... no da tiempo... van a ver... uno... dos... tres... bastante... bastante... un abrazo... un abrazo... ahí ya la va... la va... como chivada... a la nena... ah... sí... aquí está... de agua... dale... de parte de Roma... esa es... bueno... le da un... un abrazo... para el niño... la gracias... veo... aquí está un regalo... para la niña... en parte de él... le da un fuerte abrazo... y que siga cumpliendo... muchos años más... que Dios... le dé muchas bendiciones más... gracias... yo creo que mi regalo... es el más grande de todos... pero... van con mucho cariño... sabes... entiendes... que lo chiquito... es lo más... mire... yo lo... el perfume chiquito... es el que más... mejor es... yo lo planché bien... y... y ya... está bien... es igual cuando vienen... con las sorpresas... las invitaciones... tanto cuidarlos... que al final... ya no... van a estar todas... le da un fuerte abrazo... ahí... que van con mucho cariño... de parte mía... y pues... bueno... que le quede bien... y... saludos ahí... a la princesa... bastante... ocho regalitos... yo... como le decimos... nosotros... no teníamos toda la intención... de ir... pero... usted sabe... que cuando no se puede... mejor... no renegar... porque... son cosas que paran... si... pues... pues... ahí sí que tuvieron... toda la intención... bonita... y... pero... ahí sí que... no puede uno decir... yo puedo decir... mañana... me voy tempranito... y... ahí sí... pues... yo estoy muy agradecido... de ustedes... y que... les agradezco... por tener siempre... eso en su mente... pues... ese compromiso... que ustedes se agarraron... yo lo hice... no porque... dijéramos... va con León... me dijeron... no, León... no pudieron... pero tampoco... no estamos con la intención... de invitar a alguien... para... por los regalos... entonces... no... únicamente... es por darle una alegría... a la niña... pues va... que se vea más... más emoción... que le quede... recuerdo también... pero cuando vea... un montón de regalos... se va a contentar... pues bien... bien... ay Dios sea... ahí tiene... ahorita que me vine... he comprado... un silloncito... acá... unos pequeños... que tal vez han visto... ustedes... en la carretera... ahí... hay sillones... no... sillones... ajá... son los que tienen... una manita así... o algo así... no... ese es silloncito... normal... pero hay como manos... también... sí... ese es... ¿Quieres echarlos aquí? pues aquí... de todos modos... a lo mejor... lo pueden tener ahí... pues voy a echarles... una bolsa de... canguro... una bolsa de canguro... ah... sí mejor... porque así se la llevan todos... sí... que por esto... tal vez que vaya hoy... porque... pues sí fue un gusto... sí... así es... entonces... pues... esperemos que le gustan los regalos... y pues... muchas gracias ahí... por la invitación... y... bueno chicos... nos despedimos de este video... así que... hasta la próxima...